Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos de Canal Vía. Hoy vamos a tratar aquí un tema en el nuevo programa este de Echándole un Ojo. Es un tema social que creo que es un tanto, aparte de preocupante, es polémico. Está al orden del día, pues lo tenemos como algo ya muy común en nuestro entorno. El asunto viene siendo el famoso botellón y los niños, que incluso ya, como a partir de los 13-14 años, comienzan a sumergirse en el mundo del alcohol. Para empezar vamos a ver un pequeño vídeo que hice de un paseíto por Vigo, por distintas zonas de Vigo, en la que allí queda reflejado lo que más o menos se mueve por la noche e incluso comentarios que he tenido con algunos vecinos. Y hoy, que tenemos un espléndido día, vamos a darnos una vuelta por el centro de Vigo a ver qué tal estarán bien. Ahora vamos a hablar con Manuel, un vecino de la calle Churruca, aquí en Vigo. ¿Qué tenemos el tiempo de Vigo? Que tome medidas drásticas, con el tema del ruido y principalmente el botellón en estas zonas de aquí de Churruca, en Mandiños, Martín Coda, Rogelio Valdi, aquí en Churruca y en Vigo. De día, de noche. Estamos en la calle Churruca, ¿qué número es este? Este es el número 18 de Churruca. O sea que está lleno de grafites por todas partes. No tenemos ningún hueco sin pintar. Estos están haciendo aquí unos picassos. ¿Esto cómo fue? ¿Esto cuándo se lo hicieron? Entonces, ¿estas pintadas? Desde hace 8 años para acá, poco a poco van haciendo. ¡Unos colinares! ¡Unos colinares! Porque no se pueden tener y hacer la demagogia que hacen los políticos, locales abiertos a las 5 de la mañana, porque eso lo ven mis ojos a las 5 de la mañana, y que prácticamente, pues bueno, pues sí, viene la policía, pasa y punto. Y las medidas no se toman. Cuando se empiezan a meter sanciones, pero sanciones duras, económicas, y se hagan públicas en los medios de comunicación, pues a lo mejor la cosa cambiaría. ¿Y usted qué opina de que haya todo este jaleo así aquí por las noches? No, porque más bien la culpa son las autoridades, digo yo. Culpa, sí. Es que tenía que haber un respeto. Sí, no, las autoridades y los padres de los menores. Dime tú, ahora nosotros para quitar esto, para quitar esto, ¿qué tenemos que pagar? Sí, que es algo que no les corresponde a ustedes tener que pagar esto. Ah, ¿no? Los cogen frajantes ahí y no se hace nada. ¡Sí! Bueno, básicamente que se puede hacer lo que yo. Eso está bien. Que se puede hacer, que no haya problema. Esto, sí, claro, perdona que te corte. ¿Esto qué te pasa aproximadamente desde hace cuánto tiempo? ¿Un año, un mes? Esto lleva muchos años aquí con las movidas estas aquí de la zona, en todo el entorno de Churruca, Gravina y Hermandiños, es habitual. ¿Desde hace cuánto tiempo vos fue? No, no, pues hace por lo menos diez años. Diez años. Ya no es un problema de esta corporación, sino del anterior, del anterior y del anterior. Ahora lo que pasa es que, claro, cuando es el Jaler Fuerte sí, un día me contó que en la calle, que no sé qué había pasado, porque yo sabía que salió por la hecha de ventana, que era horrible. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Los chillidos que había. Sí, eso ya los... Y después, por la mañana me contaron que había navajazos y eso. Hola, buenos días. Me encuentro aquí en la cafetería El Timón. Vamos a hablar con Dolores, que es la propietaria de esta cafetería. Nos va a contar algo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me puede contar así de forma resumida más o menos qué es lo que le pasa aquí? ¿Qué opino usted sobre el botellón que se monta aquí? ¿Qué experiencias tiene? Bueno, aparte que es un deterioro para la zona. Sí. Ya se ve por tal. Muchísimo ruido para la gente que vive aquí. Y claro, como aquí hay casas donde son oficinas y tal, pues mucha gente no protesta. Pero tanto en Montero Ríos como en las calles adyacentes, lo que la gente se queja de las porquerías que dejan de costar la noche, que se hacen todas sus necesidades en los portales, en las puertas de los garajes. Unos solitales, unos solitales, los garaderos. Vomitonas, que luego ¿quién lo limpia? Los propietarios de los inmuebles. Una vez no te importa, dos tampoco. Pero sí, sistemáticamente llega un momento que te aburres. Que te aburres, sí. Que ya hablamos que no lleva un mes, ni tres meses esto, ni un año. Estamos hablando que le lleva ya... Años. Años, ¿no? Años. Y luego con sabido olor que he hecho, aunque luego te den un manguerazo, pero no. Dentro de casa tienes que estar ahí con la lejía y siempre está oliendo y si está seguido en casa. Estoy en Montero Ríos, aquí un día de la semana. Vamos a hablar aquí con un chaval que lleva ya trabajando varios años en la cafetería, a ver qué nos comenta. ¿Qué tal, Kai? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas de esto del botellón, así más o menos por la experiencia de lo que llevas así estos años? ¿Qué ves por aquí? Pues es un problema que tenemos todos los fines de semana, que claro, nos preocupa porque se sucian todo. Vemos chavalitos de corta edad, borrachos... ¿Corta edad quieres decir menos de edad? Menores de edad, de 14 años, borrachos peleándose aquí. Y claro, aquí viene gente también de fuera, trabajamos con mucha gente turística que viene aquí y se queda alucinada que no... ¿Cómo se permite esto? ¿Cómo puede estar gente ahí bebiendo, peleándose y etcétera? Casi se puede decir que es como una vergüenza turística, ¿no? Sí, sí, claro. Verachas, chaval. La gente ya nos da vergüenza. Si no... Y lo que me comentaba anteriormente sobre lo que hacen con las botellas, muchos ahí a las 6 de la mañana... En cuanto terminan las botellas, vienen para traerlas llenas, no están cansados. Pero en cuanto las vacían, en vez de echarlas a las papeleras o dejarlas simplemente sin romper... No, cogen y ¡bum, bum! ¡Hala! Y eso a las 3 o 4 de la mañana, 5 de la mañana, es insoportable. Y cuando no empiezan con los petardos, que ya no es la primera vez que estás durmiendo y te despiertas con un sobresalto en la cama tremendo. Y porque usted, usted que vive aquí justo en este portal... Yo vivo aquí, en esta casa. Sí, sí, sí. ¿Tú más seguros qué solución le ves a esto? ¿Qué es lo que tateas? ¿Qué ves? No sé, realmente qué solución podría tener. Sí que creo que igual habría que buscar actividades o... Los fines de semana, pues procurar tener actividades, torneos de fútbol, o... Aquí se podría hacer de pescar, de mil historias, que los chavales tuvieran... Una ocupación. Una ocupación. Una ocupación y que no recurran al alcohol. Está claro que esta gente es gente que no tiene nada que hacer, que hasta los padres dicen... Bueno, pues este que le dan dinero, que vete, saca por ahí... Claro, está claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Me podéis contar? Pues reviendo una botellita, claro. Reviendo una botellita, ¿qué más? Hablando del trabajo, las mujeres... ¿Qué estáis hablando? Confiad. Y confiad en que esto no sale de esta cámara, ¿eh? Top secret. Todo un poco. Mucho frío. Hace un poquito de frío, la verdad que sí. Necesitamos un pabellón para beber. ¿Necesitáis un pabellón? Para estar juntos, no estar aquí en la lluvia, en el frío. Esto es que... Un pabellón aquí en el puerto, con un poquito de música. Sí. Muy bien. Sería muy bien. Ahí la policía controlando. La policía controlándonos. Se ha controlado. Pero bueno, nos portamos bien, recogemos... Sí, más lo será. Lo que traemos, lo recogemos. No como otros. Lo que hace falta es una demanda de actividades. Tú antes me habías comentado ahí, mientras tomamos un café, de que hace unos años estabas participando casi de forma voluntaria en unos cursillos. Sí. Hace años trabajé en un programa que había que enredar unas prazas. Era para niños que estaban en la calle también, en verano. Eran de niños del casco bello y tal. Para que tuvieran ocupaciones estuvo genial. Les hacían curso de vela, les hacían natación, hacían de fútbol, de karate, hacían de plástica. Tenían todas las mañanas y algunas tardes de la semana ocupadas. De manera que, en vez de estar en la calle sin hacer nada y de mal, de esta manera estaban aprendiendo a pintar, aprendiendo a navegar, aprendiendo a pescar, aprendiendo a jugar al fútbol. Tenían actividades, tenían cosas para hacer. Inculcarles a conocer algo y a tener una ocupación. Claro, y aparte es gente que parece que no, pero si les das tiempo, les dedicas tiempo, es gente que absorbe mucho más que gente que no, que no tiene problema ni nada. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos, amigo. Hasta luego. Hasta luego. De nada. Había que empezar. Primero los padres, todo menor que estuviera en la calle, a partir de tal hora en la calle. A las 10 de la noche, por ejemplo. Y borracho. Pues tal. Pero lo que pasa es que también muchos padres se encuentran atados. Porque fíjate tú, de que un padre encierra en una habitación, un niño y el niño va, lo denuncia, es que no lo quería dejar salir a la calle a estas horas de la noche. Para emborracharse. Ay, pero es que usted le tiene que hablar, si habla usted, a ver si no le quiere hacer caso, y que el niño se quede en casa. Porque veo a veces chavales aquí menos de edad borrachos también entonces, ¿no? Niños, niñas, porque son niños y niñas de 13, 14 años. Ay, cae, me va por ti, eh. Que no es fácil de montar las borracheras, que vienen los policías y lo jodamos. Vamos a hablar aquí con una vecina que ya lleva 15 años viviendo aquí por esta zona de Churruca. 15 años, me había dicho, ¿no? Y en María Verdiana el 22. Y en María Verdiana el 22, sí. Y en el Cluny, aquí el que está. En donde estaba el Cluny, que estaba reformada aquí. Bueno, ¿usted qué experiencia tiene, entonces, así, de vivir ahí en esta calle? Estoy muy contenta, aquí son buenos vecinos todos. Nos llevamos todos bien, pero yo creo que es los borrachos a la madrugada. Me despierta y adiós, sueños, ya. El coñón sigue ahí continuo, porque aquí se viene a las 5 de la mañana y la calle está intransitable de gente, entonces... Eso no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Que si realmente cerrasen las cafeterías, pues como igual el bullicio que hay se podría ir, entonces... Es que si los pubs tienen horario de cierre a las 3 de la mañana, a las 3 y cuarto no queda nadie en las calles. Entonces, pues más o menos la gente podría, porque esto... Viene uno a las 9 de la mañana y otro parece que fue una guerra aquí. ¿Qué es lo que se ve? De todo, de todo, desde preservativos, latas, vasos... Y lo puede decir bien los servicios de limpieza, que les toca el muerto todos los fines de semana. Viernes por las mañanas, sábados por la mañana y domingos por las mañanas. Que le pregunten a los de servicio de limpieza de esta zona a lo que les parece todo el entorno. A mí los demás son esos que están enfrente a la que se oyen, que se ponen la música muy alta. Otros que están más arriba, todos más arriba. Eso sí, pero los míos no más. Bueno, los de enfrente la ponen música, pero cerran la puerta. Cerran la puerta. Y cada vez que abren la puerta, se oyen. ¡Vamos! 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 Entonces, pues bueno, yo lo único que pido es que los políticos que se dejen de hacer la demagogia, que suelen hacer habitualmente, con el decir que se mandan tal y se están tomando medidas. No, no es decirlo, es hacerlo y nada más. Esa es la historia que hay aquí en este entorno. ¿A partir de qué hora más o menos empieza a haber mucha gente? A las dos. ¿A partir de las dos de la madrugada, no? Dos, diez, cuatro, mañana, cinco, viernes y sábado. ¿Y los borrachitos estos que dicen que le molestan, sobre qué hora suelen molestarle? Sobre las seis, siete, ocho. Y en la plaza de Portugal, oye, son gritos ahí. Porque unos gritos si estuvieras arriba, más bien. Yo lo que no acabo de entender es por qué tienen que limitar las cosas. ¿Por qué tienen que hacer eso? Es una manera de expresarse la juventud. Dice, no nos deja el museo, pues hacemos el Museo de la Iglesia. Se van dando una tirada de mar, porque ahora está el tiempo para ir a tomar sus baños. En el Mar. ¡Perdón! ¡Dos Perillón! ¡Dos Perillón! ¡Dos Perillón! ¡Sí! ¡Don Perillón, porque yo soy un maridoso! Yo soy, yo soy alcalde de puta madre, alcalde. Yo controlo alcalde. Sí, que no te cobre los impuestos, ¿no? ¡Que no te cobre los impuestos, eh! ¡Que se chon de bien! Yo pido más putas de luz, putas. ¡Y más baratas! Me voy, que se me gasta la batería. Y ahora, tras ver este vídeo, voy a tener el placer de presentaros a unos invitados. Por algún problema, aunque no he conocido, no ha podido venir uno de ellos, que estaba interesado en exponer aquí también su caso. Pero bueno, vamos a empezar aquí con nuestra amiga Dolores Veiga. Dolores Veiga, regente de una cafetería ya desde hace bastantes años, en la zona, se llamaba la calle, en Montero Ríos. Así más o menos a nivel general, usted, ¿qué idea nos puede dar? Ha sido una forma, sin entrar en mucho detalle, ¿qué nos puede decir de lo que ha visto en este vídeo? ¿Qué es lo que ha supuesto por usted? Pues, ya, es el eterno problema de todas las semanas. Es una pena que la juventud, en vez de dedicarse a otros menesteres, que también pueden tener tiempo para disfrutar, pero no para estar bebiendo de esas maneras, que pierden el control, no son personas, no pueden disfrutar, porque una vez que ya no saben lo que hacen, poco se pueden divertir. Ahora, si se consideran más hombrecitos o más mujercitas por el hecho de estar borrachos y perder el sentido y la conciencia de todo lo que hacen, pues vaya forma de disfrutar. Y si las mujeres anteriormente han luchado muchos para la igualdad de los hombres y las mujeres, y que las chicas ahora crean que la igualdad es estar borrachos hombres y mujeres, muy barbaros. Bueno, más o menos se puede decir que le duele un poquito ver cómo está, por lo que estoy captando, que le duele un poquito el mal cauce que están cogiendo ahora entonces la juventud, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ahora entraremos ya entonces en más temas. Ahora, presentarles aquí a mi izquierda. Tenemos aquí a Adolfo Fernández, que ya lleva bastantes años dando clases en un colegio, está dando clases en secundaria, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo, perdona? Secundaria. Secundaria, justo, sí. Y bueno, más o menos así, Adolfo, de una forma global, ¿qué me puedes decir? Así, de una forma resumida y luego ya entraremos en detalles. Entonces, ¿cuál es tu idea justo sobre lo del botellón, sobre lo que has visto aquí reflejado en este vídeo? No sé, yo lo que estoy viendo es que me da mucha pena que la juventud se pierda, que se quiera vivir tan a prisa. El problema no es, la juventud tiene que vivir porque todos hemos sido jóvenes, todos hemos querido divertirnos, todos hemos cometido estupideces, nos hemos revelado contra nuestros padres porque no nos dejarán hacer lo que nos da la gana, pero yo me di cuenta que la juventud se pierde, quiere vivir demasiada prisa. Ese es el gran problema de la juventud. La juventud, porque yo he estado viendo el vídeo y no quiero echarle la culpa solo a los niños. Los niños son los únicos que tienen derecho a equivocarse. ¿Por qué? Porque también nos equivocamos nosotros. ¿Dónde radica todo este problema? Un chantaje duro y puro que tienen los niños de 15, 14, 16 años a sus padres. Los padres por muchos motivos, porque claro, vivimos en una época que todo es a correr. Las madres tienen miedo de sus hijas. Quieren condicionarlas y hoy las hijas pues cogen y le dicen, cuando tienes 16, quiero tener 18 para irme de casa. Las madres se chantajean. Los niños, pues es que como voy con fulanito y van todos, pues lo dejamos y muchas veces dejamos que los niños se pierdan o se dispersen para que nos dejen en paz. Yo creo que hay un problema gravísimo a nivel familiar. Y claro, el problema del Boteñón. El problema del Boteñón no es de ahora, es de hace muchos años. Esto ahora lo que pasa es que es un boom en el cual se ve mucha gente joven en el medio. Pero ya hace años, en los años 90, yo no me acuerdo de noche, pues gente de 25, 30 y treinta y tantos años, pues antes de ir a tomarse unas copas, pues se iban cuatro o cinco en un coche, se iban sus boteñas, sus cocaolas y se tomaban sus copas. Y después, pues a última hora, se iban a los pás o a las discotecas. Esto ahora se ha generado un problema muy gordo porque las edades son diferentes. Claro, perdona que te corte, que ese es el problema. Estamos hablando ahí de cómo vemos chavales incluso de 13, 14 años de madrugada pillándose la cogorza y estamos hablando de que ya no es solo recurrido al... Perdona, no quiero interrumpiros, no quiero interrumpirte. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, si vamos por apartados, había una señora, como dijo, que le han llenado de grafitis todo el portal y veías cómo estaba ahí. ¿Eso qué se puede tomar? ¿Qué es un tipo de rebeldía? Eso es una forma de mostrar, yo que sé, lo que sé, antes había una trastada, una golfería o lo que sea, pues es hacer el tonto, como lo hacen muchas veces. Pero bueno, ese ya no es el problema más gordo. El problema más gordo es que esa gente joven se está perdiendo. Cuando tenga 18, 19, 20 años, 25 años, esos niños van a estar muy desgastados. O sea, van a estar aburridos de todo. Porque yo me doy cuenta de una cosa, yo veo las niñas que normalmente, por desgracia, porque la sociedad está puesta así, ¿no? Hoy se comercia con lo que te meten por las televisiones y por lo que te meten con los adultos. Por las semanas están masculinizadas, es verdad. O sea, las niñas, y cuando quieren salir, ponerse guapas, se visten de mujer. Yo, yo lo veo en mi vida diaria, yo digo, guapas estás. ¿Por qué? Porque se ponen guapas. Pero después, no sé, el problema de los padres, no controlan las compañías, dejan que los niños se vayan. Porque yo me pregunto, un niño de 14 años como puede estar a las 4 de la mañana, por ahí tirado. ¿Quién le vende el alcohol a esos niños? Es muy fácil. Si no lo compro yo, cojo, mando un amigo mío mayor o cualquier cosa, va al supermercado. Pero, ¿quién vende ese alcohol? Eso es lo que se tenía que regular. No, está prohibido vender el alcohol a los niños de menores de 18 años. Está prohibido que fumen. Está prohibido, sí. Está todo prohibido. Por favor, por favor, en los años 60, 70, todo lo prohibido era lo que buscábamos, porque todo era pecado. El alcohol y el tabaco no está prohibido, simplemente que no es pecado. Entonces eso la sociedad lo admite como una cosa normal. ¿Ves a la gente mayor? También borracha. Porque yo quiero defender a los chavales. Son los únicos que tienen derecho a equivocarse. Por eso no estoy de acuerdo en que lo hagan. Pero perdona, pero estamos hablando de que estén tomando tal. Ahí vimos por ejemplo en la calle Churruca como un compañero, un vecino decía justo el ruido que están montando. Te paras a pensar y allí realmente Churruca no estaban de botellón. Estaban fuera de las discotecas, fuera de las cafetas, estaban fumando. Y estamos hablando de que hay una contaminación acústica que es extrema. Estamos hablando de que hay una falta de educación también. Ya no es el que quiera ser rebeldía ni que quiera es botellón. Porque no es normal estar haciendo el jaleo que estaban haciendo. Hemos visto aquel borracho desorientado que estaba totalmente perdido también. Y luego, claro, otro comentario que quiero entrar más o menos, que es verdad que no quiero dejarlo a usted de lado. ¿Usted qué opina cuando decía lo del ruido que están haciendo y que los ve allí borrachos? Usted, si no recuerdo mal, me había dicho, y vamos a recordarlo porque ahí ya no recuerdo muy bien si había salido, cómo decía la lástima de ver niñas de 13 y 14 años de madrugada tiradas y cómo están abusando de ellas. Y lo que me dijo... Pero es que eso es la pena, entre otras muchas cosas. Claro, pero es una pena, pero es algo de lo que hay que gustar. Es algo muy pobres, como decía el señor. Pero no hemos llegado a esos extremos. Primero ya porque en mis tiempos era bastante diferente, ¿no? No, ya, ya. Pero... Pero... Me he perdido un poquitín. Se ha hablado de lo de las niñas. Sí. Pero yo creo que la diversión, y que no toda la juventud es así, gracias a Dios, ¿no? Pero es que no... Yo creo que eso no es forma de divertirse. Y lo único que les puede producir llegado momento es una insatisfacción y una desgana de todo, falta de ideales, falta de... Es que de todo. Una cosa es un botellón, un día que vaya uno y tal, pero es que normalmente la mayoría son sistemáticos. Claro, el problema es que está muy cruzado. Yo, mira, perdona que lo interrumpo. Sí, sí, diga, diga, diga. Sí. Y en esto, yo creo que para los de esa edad, porque ya a partir de 18, entre comillas, ya los padres... Tienen una responsabilidad ya. ...se tendrán que desentender un poco. Pero es que esa edad, un día puedes salir y no enterarte, porque todos hemos sido jóvenes y hemos hecho alguna trampilla para poder escaparnos, ¿no? Es que es una vez, voy a dormir a casa mi amigo Danielito y tal. Pero es que a las cinco, a las seis de la mañana, a las siete, como ves muchos allí, que no saben ni dónde están. Están desentrados. Están mal perdidos que la una... Eso vamos a verlo en un vídeo que va a entrar ahora, que perfectamente ha reflejado los ruidos que hay en la calle y lo que me dijeron incluso menores de 14 años, porque había un chaval al que le hice algunas preguntas y que a micro cerrado me dijo que iba a cumplir 14 años. Esto era rondando las tres de la madrugada. Ahora que empieza a caer la noche, vamos a darnos una vuelta por la Plaza La Estrella, aquí en Vila. Y yo, a mí, a mí me he quedado. No te prestas. 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 Es la emisora, hombre, es la emisora. No te prestas. Es lo que me da la bebida. Mucho chaval. Eh, no. Vergüenza me tenía que dar. Hacerme beber aquí. Era. No te prestas. No te prestas. No te prestas. A ti, hombre. Qué pasa. Toma, cariño. Ahí, ahí, ahí. No, ven a la calia. Es por la ali. Mira, eh. Me tiene que regalarlo ya con arroz. Mi novia que yo no tengo. No. Ponle a plaza. Toma, cariño. Ya pasan las 12 de la madrugada. Vamos a ver qué pasa ahora por Montero Río. La vergüenza que no se va a volver aquí, al frío, me cago dios. Tenemos a inmigrantes viviendo aquí. Otro barrio de Vigo, rondan ya las 2 de la madrugada, zona churruca. Son las 3 y cuarto de la madrugada. Me han dicho que hay un montón de chavales de entre 14 y 16 años festejando la noche en la Plaza de la Estrella. Me voy para allá. Me voy a pedirle aquí al ayuntamiento. Al ayuntamiento quiero pedir un chiringo, algo para beber, para gozar de nuestros amigos, todo. Beber, alcohol, vida, vida. Yo pido vida al ayuntamiento. Pido respeto al ayuntamiento. No, no, primo. Pido respeto al ayuntamiento. Pedimos vida, el botellón es vida. Pedimos vida, el botellón es vida. Y zonas donde hacer deporte. Hacer deporte también. Hombre, hombre, nosotros somos deportistas. ¡Hombre, hombre, nosotros somos deportistas! Zonas donde hacer deporte. Más parques para los niños. Más de todo. Más respeto. Bueno, Adolfo, más o menos ahora, ¿qué idea te quedó de ver estos chavalitos como están? No sé si lo conocías. ¿Habías visto alguna vez por aquí esta zona? Sí, bueno, no lo había visto porque me sentiría bastante desubicado. Pero bueno, volviendo a lo de antes, hay que buscar dónde radican los problemas de esto. Los problemas de esto simplemente es un problema social. Que está admitido por la sociedad. Lo critica la sociedad. Todo el mundo lo critica el botellón. A todo el mundo le molesta el botellón. Pero no se pone re, no se quita, no se corta. ¿Qué se hace con esa gente, joven? ¿Tú crees que a los chavales de 15, 16 años o 17 años o 18 le buscas unas cosas para hacer de noche? Jugar al fútbol, lo que quieras. Algún tipo de actividad. Algún tipo de actividad. ¿Cuántos crees que irían? No van, no van porque ellos lo que necesitan es... Con el dedo de una mano. Necesitan coger el puntillo. Para divertirse tienen que hacer follón y beber. Y eso es un problema social, es un problema de educación. Un problema de educación a nivel familiar. Pero con eso se puede decir que es una denuncia a los padres también. No, no, bueno, es que yo no me voy a meter en... Que cueste decir lo de la denuncia, pero vamos a ver, una explicación, perdona, una explicación muy lógica. ¿Por qué sus hijos hablan en castellano y no hablan en japonés? Pues porque su entorno les ha enseñado a hablar en castellano. ¿Por qué son unos borrachos y unos alcohólicos? Ya no queriendo ser demasiado brusco. ¿Pero por qué? Porque les están permitiendo. Yo te llegué a tu hijo, Adolfo, por ejemplo, te llegué a tu hijo cruzado de ojos y meado, ya no queriendo ser también duro, ¿qué le dirías? ¿No ves normal que si realmente le estás permitiendo que te llegue con un estrabismo forzado y con el pis en los calzoncillos todo suelto? Es que realmente estamos hablando de la responsabilidad, bien siendo los padres, ¿no? Sí, pero seguramente, pues posiblemente eso pasa en muchas casas y los padres de alguna forma, pues no hacen caso. ¿A vosotros? Lo terminas, lo metes en la ducha, lo duchas y no vuelves a hacer lo que no vas. Sí, seguramente en una semana lo dejarán marchar, pero la semana siguiente se van otra vez. Pero eso es un problema de educación. ¿No crees que habría que dar más clases de ética tú como profesor? Dar incluso, aunque nos están enseñando muchas matemáticas, mucho el imperio romano, o sea, historia, mucha geografía. ¿No crees que sería bueno también que nos dicen clases de ética, tal vez no se puede suplementar lo que nos den los padres, pero darle una orientación como me daban a mí de pequeño también, de no cruces cuando el semáforo esté con rojo, tal, 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 tal. Y que dices a un... Pero mira, ¿tú crees que esos niños de 14, 15 años tienen respeto? Desde el momento que no tienen sus principios, no tienen respeto a mis padres. Entonces, posiblemente este vídeo lo ven los padres de esos niños y se echarían las manos a la cabeza. Pero no serían capaces de cortarlo. Eso está ya ubicado ahí. Eso tenía que empezarse ya con los niños, pero el infantil. Es que claro, es muy fácil poner letreritos, prohíde fumar, no debes beber alcohol, cuidado con las drogas, cuidado con todas las cosas. Hay muchos anuncios de esos, pero no se llega desde el principio. Posiblemente, voy a decirte una cosa, mira, las próximas generaciones que vengan, posiblemente vayan a ser mucho más inteligentes de lo que somos nosotros. Estarán de vuelta de muchas cosas y posiblemente cometan menos errores que comeremos nosotros. Pero eso es un problema desde el principio. Pero que hay que enseñarles desde el principio. Desde el principio. Y eso tiene bien un problema muy grande. O sea, en casa, si no hay respeto en casa, no puedes pedirle que fuera que respete a nadie. No, olvídate. Y en los colegios pasa exactamente lo mismo. Los colegios, por desgracia, somos guarderías actualmente. Antes éramos profesores y ahora, por desgracia, somos aguantadores de hijos de los demás. Es así, puro y duro. Y que realmente no le puedes llamar la atención. Y nada, no, no, no. Mandan a los niños a los colegios como si fuera una guardería. Puedes saber el niño más, puedes saber el niño menos. Hay padres que se preocupan realmente de sus hijos y otros padres, por lo que sea, porque trabajan todo el día, porque están liados a los colegios. Falta de diálogo en las familias con los hijos. Mucha falta de diálogo. No se habla con los niños. No se trata de inculcarles un respeto. No se les habla o se les informa mal. Yo, vamos a ver en el siguiente vídeo, por ejemplo, unas declaraciones que me dieron en Náutico, que son sinónimo de lástima para mí, por lo menos. Y es que chavales de entorno a los treinta y pico años decían que es lo que está de moda, es lo que va. Y si no, vamos a comprobarlo ahora con el vídeo y luego ya hablamos con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tranquilo. Vamos a seguir la tele. Vamos a seguir la tele. Es que es la hostia. O sea, en vivo, ¿cuál es la solución? Poner una carpa aquí. Poner una carpa. Los fascistas. Sí, vosotros decís lo que queréis. Yo quiero que me pongan una carpa aquí. Es que mira, enfoca para allí, enfoca para allí. Allí hay un puto terreno que flipas, o sea, ahí la hostia del sitio me ponen una carpa, ¿sabes? Y no nos la ponen, o sea, tenían que ponerse en una carpa para ir a todo el mundo a beber, sus cubatas, no sé qué. Y el botellón, el botellón, ¿quieres que no? Es una cosa nuestra época, o sea, antes nuestros padres o quien sea iban a los bares y se ponían a beber, no sé qué. No, pues lo que está de moda ahora es ir de botellón, compras la botella y bebérsela y a tomar por culo, hombre. Es lo que tenemos que hacer. Pues a ver, ¿y tú qué dices? Y putas, putas, amigo, a por las putas, a por las putas. Hay un puto duro. O sea, pues estoy un puto enro. Nos tenemos que pillar una botella entre tres de whisky, que no te llegan ni para empezar. Y miren, panero, del panero. Ese whisky es malo. Johnny, Johnny rojo, Johnny rojo. ¡A ver, a ver, a ver! Aquí el ártico de Vigo bebiendo en cubatillas con este cuerpo serrano que hayan dado gracias a Dios. ¡Ay no, ay no, que nos miraba! ¡Oh, fueth! ¡Callejero! ¡¿Nos invadedos?! ¡Eeeeh! ¡Hola Callejero! ¡Arroa! ¡Arroa! ¡Es Callejero! ¡No es Callejero! ¡Ah! ¡Fey! 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 ¡Fey, Fum! ¡Benga aquí! ¡Hola! ¿Qué tal, hola? ¡Hola! ¡Mirad aquí nos tenemos a la rubia! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Tamara. Ella es Tamara. Luis, MegaGorros, ¿qué tal? Mira, Sandra, Facebook... ¡Facebook! ¡Eh, eh, eh! Me voy, me voy, chao. Venga, va. ¡Me voy, me voy! ¡Ahí va! 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 En vinos, o sea, casa naranja, o sea, sin nada. Bueno, a ver, ¿qué me contáis? ¿Qué tal os lo pasáis por las noches? De puta madre. De puta madre. ¿Qué soleís hacer? Pon los canutos, beber... ¿Beber? Y lo que dé la noche. Lo que dé la noche. ¿Y por qué fumáis y bebéis si no es en confianza? Pasadlo de puta madre. Echaros unas risas. Echaros unas risas. Echaros unas risas. Estar con los colegas. Estar con los colegas, pero... ¿Os hace falta beber para estar con los colegas? No, pero eso estamos con ellos por la tarde, pero... La noche es la noche. La noche es algo que te atrae. Sí. A ver, pero a ver, no te gusta... A ver tíos, ¿no os gustaría que hubiese alguna actividad así por la noche? Sí, que pusieron una pista de cross, ¿pum? ¿O no? Pues mío, una pista... Algo de risas. Algo... Ya, ya que queremos rompernos la cabeza, demorado, ¿no? Al caer, pum, pues ponemos que es molado. Pues ahí está. Pues mira, algo para cross. ¿Qué os parecería lo del pabellón? Tener un pabellón y donde poder hacer algún tipo de actividades? Un botellón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Botellón? No, botellón, no. Digo un pabellón, no botellón. ¿Pabellón? ¿Pabellón? Pues para jugar al... Para jugar al fútbol. Yo paso un poco de la tarde, si quiero. La noche es la noche, tío. ¿Y la noche qué es la noche? No va a jugar al fútbol. Bueno. Y lo de que hubiera cines, por ejemplo... Sí, sí, sí. A ver, decir vosotros para pedir ahí... Para pedir justo ahí al... Al... Al ayuntamiento. ¿Qué os gustaría pedir? A lo menos a que nos dé dinero. A por la porra, si debe beber. Me contrato a la noche. A ver, te voy a revertir a Zamer y que esas putas mierdas que se vaya a rezar mi casa. Bueno, a ver. ¿Qué actividades os gustaría pedir a vosotros? ¿Qué idea me ponéis a mí para pedir por ahí justo al ayuntamiento? ¿Qué idea me ponéis a mí para pedir por ahí justo al ayuntamiento? ¿Tienes tú también? ¿Tienes tú también? Sí, aunque fueran películas antiguas. Pero hay películas antiguas. Ahí está. Bueno, la cafetería es buena idea. Una cafetería barata de que estamos en tiempos de crisis harían... Aparte que harían billetes. Claro. Cafetería. Estaríamos nosotros más tiempo allí y no tenemos tanto tiempo aquí bebiendo. Pero sobre todo buscar lo que es, que es lo que intento yo incentivar a la población, a la juventud sobre todo. Buscar que haya otras opciones que no emborracharse y snifar y... Snifar. Ah, mira. Por mucho que nos digas, snifar. Pero nada. Pero eso hay que pedirlo. Para esos que mandan, hay caso no. Pero eso hay que pedirlo. Escuche, escuche. Eso hay que pedirlo, hay que proponerlo. Buscar alternativas. No snifar, no emborrachar. ¿Qué os gustaría hacer? A ver. Ahora, bueno, ahora voy a hablar con Dolores. ¿Más o menos usted qué idea le quedó? ¿Qué opinión le merece lo que ha habido? ¿Se ha apuntado algún apartado? Si no, yo incluso le comento alguno que no lo diga. Con lo que le preguntaban ahí sobre otras alternativas para divertirse. Quizás ellos tampoco, aunque conozcan más, me parece a mí que en un primer momento poca gente iba a ir a esos lugares. Ahora, como todas las cosas, buscarles algo que a ellos les atraiga, que les... Que les motive. Que les tenga interés para ellos, pero intentando poco a poco quitarlos de lo que es las bebidas alcohólicas, el canutillo, etcétera, etcétera, que no dejan de ser una cosa que a la larga les va a repercutir en muchas cosas. No les dejan ni ser ellos mismos y... Darles otra orientación es lo que se trata. Exactamente. Es otro camino de que la noche no es... Que muchos no van a ser... Pero yo creo que mucha gente se reciclaría, mucha gente joven. Claro, yo lo que quiero decir con esto, que ahí ya, esto fue hace ya unas semanas, estas entrevistas, yo lo que quise motivar ahí en las entrevistas es, oye, y si hubiera cines baratos, aunque fuese Gila y fuese estas películas antiguas, ¿os gustaría? Y al final realmente acabaron diciendo, bueno, si películas, pues mira, te puedes reír, te puedes tal. Con esto, bueno, ¿qué quiero decir? Que realmente creo que si... No me quiero poner ya aquí yo de matasanos, curandero, ¿no? Ya no sé cómo expresarme. Pero que realmente están sin ninguna opción. Yo, Adolfo, por ejemplo, un comentario, vamos a ver. Ponte un chaval que salga con catorce años de clase a las tres y media de la tarde, a las tres y media, a las dos y media de la tarde el viernes, y que luego no tengan, como es habitual en casi todos, no tengan otras opciones hasta el lunes a las nueve de la mañana. ¿No crees que sería bueno? Yo, perdona, cuando yo iba al colegio nos motivaban a ir a Futbito, nos motivaban a esto, yo incluso con dieciséis años íbamos a los Boy Scouts, íbamos a convivir, tal. Pero ahora la gran mayoría de los chavales, por parte de los padres, si no les están ofreciendo nada, ¿los chavales qué hacen si salen, como te decía ya, a las dos y media salen? No, bueno, eso no es verdad. Hay muchas actividades por las tardes, que no hay clases en los centros, que nada más que tienen clase por la vallana, hay muchas actividades en los centros. Y hay muchas actividades a nivel del concello, para meter a los niños. Lo que hace falta es que los niños quieran. A los niños les es mucho más fácil estar entretenidos en el ordenador o las maquinitas todas las tardes, es otro problema muy grave, que los niños se pierden con eso. Están chateando todo el día y después cuando se aburren de chatear dicen, no, ahora nos vamos, se quedan y nos vamos a coger el puntillo. Yo pienso que son épocas, de todas formas yo pienso que esta gente joven, que ahora se está perdiendo en esta forma de divertirse, seguramente cuando lleven unos cuantos años ya aburridos de esos, yo pienso que evolucionarán a positivos. Pero hay que contar que la siguiente generación, si no se toman pautas, va a seguir. Esas pautas son las que hay que encargarse a nivel padres, a nivel xunta, a nivel concellos, a nivel profesorado de los centros. Pues motivar, motivar, pero a los niños pequeñitos, con otra serie de actividades, que los niños que no se pierdan, de todas formas posiblemente se equivocarán alguna vez, pero que por favor que no se equivoquen tantas veces y que no se siga equivocando y aparte que no se quemen tan jóvenes porque es de pena. O sea, yo tengo salido alguna noche y ves chicas jóvenes, es verdad, chicas jóvenes y chavalitos, pues pues así, porque son verdaderos estropajos. O sea, es que aunque lo denuncies, es que no te van a hacer caso, es más, que al próximo día vuelven a hacer lo mismo. Estos vídeos había que ponérselos a los padres, había que mandarlos a los centros, a los centros y en los centros, a los APAS de los institutos, a los APAS de los centros escolares y poner estos centros para que los padres vieran lo que muchos niños hacen, que muchos niños hacen, que posiblemente algunos de esos niños son sus propios hijos, porque los padres siempre pasa lo mismo, los padres nunca pensamos que lo que les pasa a muchos los van a pasar a los vuestros. Así después aparecen las cosas. Yo tengo, por ejemplo, que vamos a ver un vídeo también, que de casualidad cuadra justo enfrente su cafetería, aproximadamente a unos 10 metros, y cómo están pues los chavales, rondan, si no recuerdo mal, en torno a todos a los 20 años. A ver qué opinión les merece este otro vídeo entonces. Alcalde, va por ti, que no es fácil de montar a las borracheras, que vienen los policías y los jóvenes. Su policía es su casa, tontos. Alcalde, va por ti. ¡Yo ni borracho! ¡Salud! Alcalde, me pido un sitio donde vamos a pasar frío en el botellón. ¡Y tú, con calefacción! ¡Y que tú te unas a la fiesta! ¡Alcalde! ¡No! Los que se quejan de que los árboles se han hecho una mierda, unos arinales. Hay que poner unos arinales aquí pa' mear, pa' no mear en las putas calles. ¡Puros arinales! 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 Para el botellón, donde no pa'afar frío, donde poder mear bien y donde hacer el amor, Cama o colchones hinchables. Básicamente que se pueda hacer botellón, eso está bien. Que se pueda hacer, que no haya problema. Que haya sitios para tirar botellas y todo, unas buenas cosas. Que se pueda hacer botellón, que hagan zonas. Una zona donde podáis hacer botellón y servicio de transporte que se pueda beber. Me voy detrás del ardo. Hola, chao, chao, chao. Que no te cobren los impuestos. Que no te cobren los impuestos. No sé, que sé dónde viven. Yo pido más putas de lujo. Y más baratas. Me voy, que se me gasta la batería. En un mes. Y nada, esto es un buen momento para hablar con los amigos y ver qué tal les fue la semana. Y pienso que es otro espacio, que aquí no molestamos a vecinos ni molestamos a nadie. Y entiendo que haya calles en Vigo que sí que sean molestas y que tengan que cerrar o que se tenga que limitar el uso de bebidas alcohólicas en la calle. Pero creo que aquí no molestamos a nadie. Y que siempre y todas tuvieras de haber un espacio destinado a esto, a la convivencia. Un poco de los jóvenes, sin molestar a nadie. Y tomando una copa y preguntándole qué tal fue la semana cuando no lo viste de lunes a viernes, ¿no? Son tus amigos y yo creo que los jóvenes aquí... Tener un espacio donde podáis hablar y comunicaros. Si tal una cerveza como mi tío y estas cosas, ¿no? Perfectamente. Yo soy joven y no por eso estoy chillando ni estoy... Ni rompiendo cristales ni quemando contenedores ni nada de esto. Puedo mantener una actitud cívica siendo joven igualmente. Porque muchas veces muchas culpas se achacan a los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes que no lo hacen de todo bien. Pero por culpa de eso no tenemos que pagar todos. Entonces, eso. Espero que nos destine siempre un espacio a este tipo de cosas. Que nos acaben cubriendo todo de prohibiciones, ¿no? Siempre respetando un poco a todas las partes. Perfecto. Venga, vale. ¿Vosotros queréis decir algo? ¿Estáis apoyando a aquel compañero o...? Bueno, más... Apoyáislo al compañero, ¿no? Tiene que disfrutar. Sí, sí. Tiene que disfrutar. ¿Y qué buscas? Que nos monten también un cuartelillo, vulgarmente dicho, para poder estar, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos a las fotocopias! 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 ¡Vamos a los fotocopias! Tenemos aquí a nuestro amigo. ¿Qué nos decía? Que estaba diciendo aquí a las chicas que pasaban en las discotecas. Las chicas son gratis y los chicos siempre pagan dos y seis euros. Siempre entran sin edad. Los chicos mínimo la edad de 25 años, las chicas no tienen edad mínima, entran de 16, 18, menores y todo y los chicos no entramos ni con 20 ni con 21 ni nada. ¿Y eso en dónde? En todas las discotecas, en el Adenal, en más sitios. Sí, yo he oído algunas que incluso las chicas iban antes de la una y media, les regalan una consumición. Y en Queen, por ejemplo, las chicas antes de la una y 20 son dos consumiciones y entrada gratis. Y los chicos un player, entrada y nada más. Y aún pagando ni una copa gratis ni nada. Sí, sí, sí. Y lo por encima de Garrafón. Bueno, entonces tendrían que bajar justo los precios de las discotecas para los que no consumen, como decía aquí antes, las dos chicas estas. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más os gustaría? Que no pongan Garrafón, que ya bastante las cobran. Igual la de precios. Jolén, porque hay que pagar 6 euros por una consumición y que aún por encima sea Garrafón, no. ¿Que aún encima, perdona? Sea Garrafón. Sea Garrafón, ¿y por qué sabes que es Garrafón? Bueno, hombre, porque tú te compras una botella de vodka, de por ejemplo, Absolute, por decir una marca. Y vas a la discoteca y te coges un vodka, un supuesto Absolute, con gas de naranja y no sabe igual uno que el otro. Y te das cuenta. Y cuando bebes la resaca al día siguiente no es lo mismo. O sea que entonces que haya una inspección con las bebidas que nos están sirviendo. Exactamente. Lo quiero decir ya. Que no nos den gato por liebre, peormente he dicho todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, imagínate, autobuses a 0,50. Por ejemplo, cafeterías más baratas. Todo más barato. Todo más barato. Y yo no lo paramento es horrible. Y no solo pensar en el alcohol y en el... Ah. En las sinusitis que se cogen muchos por ahí que andan con una mojera, ¿no? No, eso ya no. Vale, pues nada, no os lío más. Me voy para otro lado. Muchas gracias a todos, chicos. Chao, 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 chao. Ahora, tras la afirmación que oía mientras estábamos viendo el vídeo de aquí de nuestra compañera, nuestra amiga Dolores, que asombrada decía, caray, ¿cómo conocen los alcoholes? ¿Qué entendía la chica que caza lo de garrafón? Estamos hablando que es problemático. ¿Qué me puede decir usted de ese vídeo más o menos? Porque eso yo también me ha dolido un poquito ver que fuera tan entendido. Bueno, es una anécdota, ¿no? La importancia del vídeo no es esa. Es que todos lo reducen a lo mismo, a que las cosas sean baratas para seguir tomando alcohol. Y es como porque si tú vas a un sitio y no tienes dinero, te tomas una copa, no tienes el mismo problema que si te tomas una botella. Y de eso no sé si se ha fijado un apartado que decían, que yo estaba hablando antes usted de lo de la igualdad de la mujer y el hombre, o sea, que ahora todos al botellón, pero que la igualdad sea discoteca, X, mujeres gratis, y ven antes de la una y media y dos copas. Y que en cambio si eres chaval, y que les da igual, lo digo porque yo eso lo fui a comprobar, y pueden llegar a echar chavalas de 14, 15 años que hay. Pero es que eso, eso lo hace mucha gente que tiene ese tipo de negocios para atraer a los chicos. Entonces a las chicas se lo ponen de una forma más fácil y asequible para que los chicos, o los hombres, o lo que sea. Usar la mujer de incentivo de gancho, puede ser como para que vayan. Y no se dan cuenta ellas de que están haciendo el negocio a cuenta de ellas. Y que son manipuladas. Exactamente. Que son todos justos. Bueno, a través de los siglos las mujeres han tenido unas preferencias para una cosa, en diferencia de los hombres. Pero el problema de la evolución de la mujer hacia mejor no es el tener las consumiciones o las entradas en los chichos gratis. Yo creo que hay cosas bastante más profundas que no reivindicar esa serie de cosas. Si Adolfo, tú más o menos que puedes decir de eso, si quieres tratar algún apartado más aparte de eso, es algo que hayas oído ahí. Yo se lo he visto ya hace tantos años. Es normal. No es que sea normal, es que la gente, pues, donde los chicos cuando van a un, pasan por una discoteca, pasan por un pub, si ven que hay chicas, son los primeros en entrar. Entonces, claro, el negocio, la gente que tiene los negocios, pues, ¿qué forma? Vamos a echar. Pues bueno, pues a primera hora, pues mira, las chicas que entren y tal, las invitamos a una consumición y tal, y están haciendo ambiente. Y los locales se forman el ambiente de esa forma, pero bueno, eso es un marketing como otro cualquiera. Pero es un marketing que no es muy razonable, socialmente. No, 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 para mí no me parece, pero es que no me parece nada razonable. ¿Qué ocurre? Que la gente que sale, y sobre todo en ese momento, pues las mujeres en ese aspecto, las chicas están más beneficiadas. Pero yo a eso tampoco le veo. Que la gente, aquí estamos hablando de beber, le ponen fácil beber a todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues las chicas, en vez de pagar una entrada, resulta que se tienen una copa y entran. Y los chicos, pues, claro, ¿dónde están las chicas? Pues vamos. Eso lo hacíamos nosotros antes también. Íbamos a un sitio y si había ambiente, entrábamos. Y si no, íbamos a otro. Pero claro, eso ya es un marketing, no... Ahora, problema... Pero es un marketing que yo no lo veo apropiado, usar la mujer de cebo. Eso es complicado, que lo complicado estamos hablando de que usen como cebo a la mujer y que todos lo veamos normal. Yo creo que no es... Porque, hombre, que me digas que hay chicas, porque qué buena discoteca, qué buen servicio, pero que sepas que mujeres entran gratis y posiblemente les dan dos consumiciones, creo que es muy feo manipular a la mujer. Mira, ahí no hay problema. La chica por eso no protesta. Si fuera por otra cosa... Pero en este país no se protesta por nada de eso. Con un problema social no se protesta. Se protesta de nada. Pues política y fútbol. Problemas sociales, violencia de género, botellón, la gente joven que se pierde de noche. ¿Tú puedes hacer alguna discusión por eso? No. Ahora, con política y fútbol se discute con los niños. Y que los chavales aquellos, los primeros que lo que decían, que lo que quieren es que coloquen una carpa allí, que tal... Sí, por eso es lo más fácil y mejor. Y que le pongan calefacción y un grupo de rock para que encima estén más tiempo. Pero no precisamente para tener otro tipo de diversiones. No, no, pero ellos quieren la carpa para eso, para estar más cómodo y no se mojen. Y un servicio de mucamas para que los abaniquen y le estén cambiando el bastrito. Yo como pequeña denuncia, que yo quiero ser aquí el denunciante de la mesa, perdonar esta expresión, yo por ejemplo ve con unas chicas que tenían, si no recuerdo mal, iban a cumplir a un 19 años y llevaban en torno a tres años que se van de botellón allí. Incluso estando extremadamente, o sea, en una situación precaria, económicamente estaban muy bajas, desde hace tres años y pico iban allí a tomar botellón. Y lo único que me dijeron, que os voy a decir una frase corta que tengo aquí, yo le decía, pero a ver, hija de Dios o alma de Dios, pero ¿por qué bebes? Coño, es que el cielo es muy caro. Entonces, vamos a ver este vídeo y a ver qué comentario me podéis dar sobre eso. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien, mamí! ¡Suerte! ¡Habéis con el fondo! ¡Chao! ¡Suscríbete al tassi que está completo, pero súbete! ¡Suscríbete al tassi! ¡Suscríbete al tassi! ¡Guau! ¡Pero, por favor! ¡Mira, qué bonito no buena! Bueno, vamos a preguntarle a estas chicas a ver qué tal por aquí por la noche, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Contadme, ¿qué estáis haciendo por aquí con el frío que hace? ¡Pasar frío! ¡Pasar frío! Y aparte, a ver, tú primero entonces, Jack. ¿Yo? Sí, cuenta. Pues yo diría que la discoteca no se puede, pues me vemos un poquito fuera. ¿Por qué no se puede la discoteca? Porque es muy caro. ¿Muy caro? Sí. ¿Qué es lo que está? La chica que no bebe y que tenga que pagar entrada igual para... No. Entonces, por lo menos, me vemos aquí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no te gusta que en las discotecas te hagan pagar a lo mejor 10 euros de entrada cuando no vas a consumir más con agua mineral, por ejemplo? Exactamente. Claro. Entonces, pues, bebemos aquí y por lo menos. ¿Y qué bebéis? Cas. Cas. Ostras, estás a comisión con cas. Refresco solo. Refresco solo. Sí, porque acá lo creo que es eso. Dime en confianza qué es. Coca-Cola. ¿Eso rojo qué es? Eso es Coca-Cola. Coca-Cola. Vosotros solo zumo y agua, ¿no? Sí, sí. A ver. Espera, hay botellas de vodka, por ahí me dice la chica. ¿Eh? ¿Vodka, Ron? ¿Qué es aquello que hay allá atrás? De Carrefour. Por lo menos, te gasto mi cariño y compro el de 4 euros. Pero bueno. A ver. Entonces, bueno, a ver. ¿Qué proposición me hacéis? ¿Qué os gustaría que se cambiara así por la noche? En las discotecas son la gente que no bebe. ¿Tú no bebes? Yo no bebo. Yo conduzco siempre. Conduzco. Y cuando haga el pan de olos a banco. ¿Y si no condujeses, beberías? Tampoco, a mí el alcohol no me gusta. ¿No te gusta beber bien? No. Eso es bonito. Y el tío. Es bonito. Yo es que no voy al cine por las noches porque me sale más barata la botella de vodka. A ver, pero ¿y por qué? ¿Y eso que me voy a buscar? ¡Ay, mitirosa! Mira tú. Y vete a saber las que se tiene allá atrás, que está muy echada para adelante la chavala. ¿No? A ver, dime, dime, dime. ¿Por qué bebes entonces tú? A ver, dime. Porque el cine es muy caro. ¿Pero y por qué el cine es muy caro? ¿Por eso tienes que beber? No, bebe porque sale de fiesta. Bueno, a ver, pero no bebo siempre que salga de fiesta. Pero veo a veces. De vez en cuando, siempre. Ir. ¡Vamos! 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 Bueno, y ahora sí, más o menos para terminar, voy a empezar con usted, Dolores. En base a lo que ha visto más o menos, ¿qué opinión me puede decir? Y luego, ¿qué idea global me puede decir? ¿Qué solución ve? ¿Qué es lo que puede decir usted? La solución yo creo que va a ser bastante difícil y a largo plazo. ¿Qué es lo que veo? Es que me da pena y el concepto de la diversión y de todo que tiene mucha juventud hoy, no toda, es solamente la diversión, es tomar alcohol y tomar cosas que no les dejan ser, lo que dije antes, no les dejan ser ellos mismos, que todos hemos hecho alguna vez alguna atrastada. Pues yo creo que sí, pero yo no le veo muchas veces. Y luego ellos piden respeto, pero también debían de respetar primero el entorno, todas las cosas, porque cuando dejan en los sitios donde están es penoso. Si usted me había dicho una cosa allí un día que había tomado un café, me había dicho que yo creo que es bueno decirlo, aunque sea un poco brusco, ¿cómo realmente me contó que ya cambió varias veces los cristales de la fachada de su local? Es bueno que lo diga el público como denuncia. Eso es que más o menos me pueden a mí y a otros cuatro más. Pero comente, comente usted va a saber. ¿Qué comente usted? Y bueno, eso es lo de los cristales, aparte es que yo no lo quiero comentar mucho porque si no me lo van a romper otra vez. Bueno, bueno. Pero es el pan nuestro de cada día. Pero es un programa que es normal, que de vez en cuando le rompan los cristales tirando las botellas. Y la gente en pleno centro de Vigo, en plena época turística. Sí, no, eso no importa. Bonito Sevilla, Galicia, Gallegos, Gaita, Where are you, 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 tal, y buh, y gente rompiendo botellas. Pero, y no les digas nada porque... Te mandan otra a la cabeza. No, eso, de momento, eso no llegó, pero de insultarte, faltarte al respeto, sí. Y decirle, a lo mejor le dices a una chiquilla de estas, qué pena que una niña como tú, así, en estas condiciones, no veas el repertorio que tú estás, vieja no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Bueno, como estamos ya cortos de tiempo que tenemos que acabar, antes de nada le doy muchas gracias, espero que nos volvamos a ver y ya comentaremos. Y Adolfo, tú, más o menos, para terminar, ¿qué nos puedes decir? Así, después de lo que has visto y de una forma global, casi... Con Dolores, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice el problema, es mentalizar a los padres, ¿eh? Y los padres que... de los... no, de estos niños ya no podemos mentalizarlos muchos, pero mentalizar a los padres de los niños que tienen 4, 5, 6 años, 7 años, 8. Yo lo que digo es que los niños debían de crecer hasta los 7 años y después ahí estancarse. Y después estancarse ahí porque es cuando puedes disfrutar de los niños. Y después hasta los 20 años quedaran... no que estiran más. Y a los 20 años los metes en 50 ondas, ¡pum! A la hora de ir a hacer lo que os dé la gana. Porque es que ya hay cosas que se nos escapan. No creo que... No creo que... Lo que capto es que quieres decir que hay que darles unos horizontes, hay que darles unas ideas, darles ocupación y todo, ¿no? Una idea muy buena que dijo él antes, lo de los vídeos en los colegios con estas cosas... Eso nunca se me habrá ocurrido a mí. Yo creo que estaría muy bien. Porque aunque hay gente que a lo mejor no va a coger una guía, pero otros viendo muchas cosas porque todos aprendemos de todos. Y de los errores también se aprende mucho. Vídeos en los colegios y vídeos en hora, porque yo no voy a hacer propaganda de otra cadena, pero hay un programa que veo mucho en la televisión, que es lo de callejeros, viajeros que están haciendo anuncios y algunas cosas. Claro, es otra infraestructura. Y ponerlo en horas que realmente pudieran ver los padres. Que los padres vieran y dicen, mi hijo tiene 14, 15 años o mi hija. Y cuando sale, mira lo que está haciendo. No, es que ahí no está. No está ahí, puede estar en otro lado, pero puede. Con eso no quiero decir que lo haga todo el mundo, ¿eh? Que habrá seguramente en el medio gente cívica, gente que eso. Que se va a tomar una copa, como dicen ahí vulgarmente, porque las copas ahora, la disculpa, es que son muy caras. No vamos a un sitio porque son muy caras. Bueno, y se juntan 5 o 6 amigos, se pueden tomar una copa, como están ahí, pero saben beber. El problema es que la juventud no sabe beber. No sabe beber. Esto continuaremos, porque lo del botellón vamos a hacer un segundo apartado, incluso os invito a que vengáis. Ahora tenemos que despedirnos porque estamos bajos de tiempo ya. Ya antes de nada, os doy las gracias. Y antes de nada, recordaros a vosotros, que estáis ahí al otro lado del televisor. Que no os olvidéis de nuestro e-mail, un e-mail donde podéis dejarnos vuestros comentarios, comentarios de lo que habéis visto aquí, opiniones, incluso algún tipo de problema, algún tipo de denuncia social que os veáis con falta de fuerza o motivación para hacerla. Recordad el e-mail, viene siendo echándoleunojo, arroba, vía, rtv.com. Ya para terminar, como último vídeo, os voy a poner un vídeo resumen, más o menos, de lo que he visto por las noches. Y en el que intento concienciaros, y tal vez de una forma un poco imperativa, recordaros. Recordaros que tú, sí tú, tú tienes la última palabra. Vale, venga, nos vemos. Un saludo. Chao. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!